Mi amor, mira, está lloviendo. Sí, mi amor, está lloviendo. Qué agradable es tener la lluvia por compañera, ¿verdad? Y pensar que nunca me atrajo la lluvia hasta que tú apareciste en mi vida. ¿Sabes? A veces pienso que cuando llueve, es como si el cielo llorara de alegría al vernos tan juntos. Tú y yo, tu calor, mi calor, tu aliento y mi aliento. La flor más linda se marchiza y la canción más tierna se acaba. Pero nuestro amor no es así. Es tan hermoso como la flor más hermosa y es tan tierno como la canción más tierna. Pero no tiene final. Es tan eterno como las sombras de cada noche. Escucha, mi amor. Mi amor, esa lluvia que tú ves que ha sido tantas veces nuestra compañera. Yo la he tenido en mis ojos y he bañado mi pecho con la lluvia de mi llanto cuando aún no te tenía y tan solo te presentía. Es ahora que te tengo cuando siento que he nacido para algo. Ahora sé la razón de mi vida. Tú. ¿Sabes? Contigo he aprendido algo. Sí. He aprendido que el mundo comienza a ser precioso y bello solo cuando tenemos a alguien que comparta con nosotros el placer de vivirlo. Acércate más, mi amor. Con tu cabeza en mi pecho y contemplemos esa lluvia que nos ha regalado aquel que comprende lo inmenso de nuestro amor. Dios. Dios. Escucha, mi amor. Escucha. Gracias. 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 Gracias.